A todos los sanpedreños, si bien se había pensado en un día cruz y solamente parroquial para los jóvenes de la parroquia y de las distintas capillas de San Andrés, queremos hacer intensiva esta invitación, invitar a todos los jóvenes sanpedreños, a los del colegio y a todos los que quieran sumarse. Por lo tanto tenemos dos lugares más o menos de concentración. Los chicos que son propiamente de la parroquia, de distintos grupos, nos vamos a concentrar a las 7 y media, van a estar saliendo a las 8. Otro lugar de concentración es la plazoleta del barrio General Güemes, que ahí estaremos llegando alrededor de las 8 y 30, donde vamos a esperar para que puedan llegar a los otros chicos más, para partir hacia el 0, alrededor de las 8 y media en adelante. Así que reiteramos la invitación para todos los jóvenes sanpedreños, para que se sumen a reflexionar sobre este momento de la familia, especialmente por las situaciones familiares que estamos pasando en este momento. Bueno, ¿qué es lo que tienen que llevar? Agua, sobre todo las cosas, porque mejorará sed cuando estemos ascendiendo al cerdo. Algo para que puedan compartir, si bien ahí en la plazoleta se les va a un mes el desayuno, pero seguramente les va a dar un poco de hambre también en la medida que vayan ascendiendo. Entonces les sugerimos que lleven algo para comer. Y bueno, zapatillas cómodas, ropa también cómoda. Les sugerimos también que lleven repelentes, mosquitos, bordas, si el sol está fuerte. Y todo lo que ellos necesiten y creen conveniente, que les haga falta.